Hola, te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo video. Continuamos hablando entonces de la plataforma FlexClip, una increíble plataforma enfocada a la creación de contenido multimedia, videos, animaciones, presentaciones, GIF, memes y todo lo que se te pueda ocurrir. Vamos a mirar en esta entrega entonces cómo podemos crear con esta plataforma presentaciones tipo PowerPoint, pero un poco potenciadas con esteroides y vamos a mirar entonces a mí cómo creamos memes. Ok, para ello entonces vamos a irnos inicialmente aquí donde dice hogar y desde aquí tenemos para desplegar las distintas categorías personal, negocios y servicios, creativos, redes sociales, comunidad dentro de personal. Vamos a encontrarnos con pases de diapositivas, damos clic y esperamos que se carguen las distintas plantillas. Es muy sencillo, podemos visualizar un avance. Ok, le das clic, tienes aquí un previo de cómo sería el pase de diapositivas que tú elijas, si es lo que estás buscando, si es muy serio, si es muy formal o si al contrario es muy infantil, muy dinámico y quieres algo un poco más formal. Entonces tenemos aquí distintos modelos, ok. Simplemente se elige, le damos un previo, algunas tienen audio, vamos a reducir el volumen. Por ejemplo, está para bodas, un pase de fotografías con un mensaje allí elusivo y demás. Tú eliges entonces el que necesitas. En este instante contamos con 575 plantillas y constantemente están actualizándose. Eso es increíble. Entonces tú puedes irte a las que vienen en formato horizontal, puedes visualizarlas o las que son en vertical para visualizarlas en dispositivos móviles o las que son cuadradas. Por ejemplo, tú eliges, ok, o todas de una vez y tenemos las más populares o las más recientes que integraron aquí en la plataforma. Cuando tengas la que necesitas, la que te gusta, simplemente dale aquí en clic donde dice personalizar. Así de sencillo. Y ya luego en esa siguiente ventana puedes subir tus propios archivos. Ya en otros vídeos les expliqué cuál es el proceso, por eso no lo voy a repetir. Y cuando tengas tus vídeos aquí entonces simplemente los insertas y vas reemplazando entonces lo que tenemos acá. Así de sencillo. Es reemplazar elementos. Muy fácil. Y claramente también puedes reemplazar el audio. También ya expliqué ese proceso en otro vídeo. Te dejaré tarjetita por aquí para que lo cheques. Y de esa manera puedes entonces lograr tener tus propias presentaciones con un aire bastante profesional, como puedes ver, con una calidad bastante buena. Lo ideal es experimentar claramente. Luego cuando la tengas simplemente le vas a dar exportar y puedes exportar en cualquiera de las tres calidades. Entonces, evidentemente, si tienes el plan free, lo podrás hacer en 480p. Ya si pagas, dependiendo del plan que tengas, podrás exportar en 720p o en 1080p. Y también tenemos la opción de utilizar o exportar como un GIF. También tenemos aquí mejor calidad o tamaño adecuado o puedes personalizar y ajustar entonces la resolución de tu GIF y los cuadros por segundo. 15, 15, 15 tenemos aquí como referencia y luego simplemente le darías exportar y eso sería todo. Tendrías un GIF animado o tendrías un video dependiendo pues claramente de lo que necesitas de tu video, de tu presentación. Ahora, si es un GIF, pues claramente vas a exportar una porción muy pequeña. No es todo el video, no es un video de 10 minutos como un GIF porque no sería GIF. Eso en cuanto al pase de diapositivas. De la misma manera que viste que elegí esta plantilla, claramente puedes elegir la que necesites para tu presentación. Ahora, si lo que buscas es crear memes, te vas a la sección de creativo y acá tenemos meme. Le das clic, esperamos que se carguen y ya tenemos algunas plantillas, específicamente 108 plantillas. Entonces, elige el que necesitas. Tenemos una vista previa. Ok. Y digamos que quieres entonces ese. Puedes hacerlo formato cuadrado, 9 16 seisavos o 16 novenos. Tú eliges, ok. Con el corazoncito puedes marcar también las plantillas que más te gusten. Digamos que quieres este, le das personalizar y luego simplemente aquí editas el mensaje, por ejemplo, de tu meme. O puedes reemplazar, como puedes ver aquí la imagen. Pero digamos que queremos esta imagen, simplemente un doble clic y desde acá escribes lo que quieres. Igual lo haces acá y ya tendrías entonces listo. Tendrías listo entonces tu meme con el mensaje que quieres. Cambias el música si quieres, que tenga música o la puedes eliminar simplemente con suprimir. Y lo que reza simplemente es portarla. Así de sencillo. Entonces creas un meme en esta plataforma. Como te indico, tenemos distintas plantillas que pueden servirte como un increíble punto de partida para lograr lo que necesita el uso. Rostros más famosos. Aquí tenemos muchos de esos que hemos visto ya en redes sociales. Lo que puedes hacer es personalizar tu imagen. Personalizar el texto que acompaña la imagen. O como viste, puedes cargar tu propia imagen y tendrás entonces la posibilidad de crear tus propios memes muy únicos, muy personales. Así de sencillo se logra aquí entonces en FlexClip todo ese tipo de características. Crear GIF, crear memes o crear presentaciones con un aire bastante profesional. Pruébalo tú mismo. Te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes entonces adquirir uno de los planes que ofrece el desarrollador o adquirir el plan gratuito con el cual podrás probar alguna de las opciones. Lo único es que está limitado en la calidad de exportación. Eso es lo único. Pero puedes utilizar muchas plantillas de las que ofrecen y puedes exportar hasta 420 pesos si no me equivoco. Con esto cierro entonces este video. Esperando que la información compartida pues te sea de utilidad en alguna medida. Si así es, dalo a conocer con un like, comenta el video, compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos videos de FlexClip. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.